para esquizofrénicos, la calle, interminable pabellón de histéricos. Oculta el maquillaje a nuestras cicatrices, toda la mierda que nos tragamos el medicamento. Salvamos el desastre inevitable con asfalto, deslumbrantes automóviles y edificios grandiosos. A solas nos bebemos la nostalgia en bares y juntos fingimos el amor en la cama. Ordenamos el odio y los deseos en familias, escuelas, instituciones y ejércitos. Una máquina que nunca hubiera metitura e implacable en nuestros sueños. Negamos nuestra soledad con antenas y cables, mumbres y pantallas espectaculares. Navegamos muy seguros en lujosas corazas de chatarra. Y así andamos, con el miedo hacia el cuello, dobrando la muerte calle a calle, despertando a medianoche con el alma retorcida, nadie pasa el beso por la vida. De pie, en vela, bajo la colorida influencia de múltiples sustancias, enloquecemos el bosque silencioso a golpes sonor de inmáquinas, por el miedo a la noche natural que palidece nuestra cara. Y en medio de todo esto, o por fuera, o por dentro, las perfecciones dulces, la mirada de la muerte nos seduce, son tan bellas esas tristes máscaras. El sol, potencia matinal, conmueve nuestras células, las consume, nos levanta. La luna tempranera, aparentemente tan lejana, es un hoja de un lado que aquí nos mira y acompaña. Y estos pálidos cadáveres que somos, estas ojeras aporatadas, son los signos con que crueles y divinos nos anuncia el alba.